Miren, los benditos premios juventud, que para lo único que sirvieron fue para dejarme claro aquella frase de Friedrich Schiller, que cuando usted ha perdido el norte de la belleza, a su vez ha perdido el norte moral, cuando yo vi todas esas vestimentas de nuestros jóvenes artistas urbanos, no pude más que comprobar esa frase. Por eso la carencia moral en nuestra juventud, o la decadencia moral más bien. Fíjese en la estética de ellos y recuerde esa frase que le acabo de decir de Schiller, el dramaturgo, poeta, novelista, el autor de Los Bandidos, Friedrich Schiller. Recuérdela y haga uso de su razón. El norte moral va de la mano del norte estético, el criterio de la belleza, tener discernimiento para saber lo que es bello y lo que es feo. Y pudiéramos profundizar en ese tema. Pero ahí también estaba a los focos y su clan. Y vuelve el tema, no sé atento a qué, pero vuelve, de el nuevo Freddy Verasgoico. La figura que va a superar a don Freddy Verasgoico. Santiago Matías a los focos. Mire, si usted al igual que yo entiende que eso es un disparate, que eso no es así, bueno pues, quédese estos minutitos porque lo que le voy a decir le va a servir también para desmontar ese debate en un minuto o menos. 90 segundos como mucho. ¿Por qué Santiago Matías nunca podrá equipararse ni superar a Freddy Verasgoico? Por algo muy simple, por algo muy sencillo, por algo muy básico, amigos míos. Fíjense, y aquí comienzo a responder. ¿Qué es lo que precede la figura de Alofoque? Siempre, un debate, un problema, un enfrentamiento. ¿Recuerdan ustedes alguna vez que Alofoque Santiago Matías se haya hecho viral en alguno de sus contenidos? Si no hay de por medio o entre medio, un bendito debate, un conflicto, un enfrentamiento. Ya sea con Luisín Jiménez, ya sea ahí David no sé con quién, ya sea Doctor Natra contra DJ Topo, ya sea DJ Topo contra Alofoque, en fin, y así me río porque caramba. Y ah, ya sea Jessica Ferreira contra Alofoque. Respuesta, nunca. Usted nunca ha visto un contenido de Alofoque trascender si no es vía una controversia que se da por el enfrentamiento con otra persona. Lo cual evidencia que él no tiene una característica endógena que le permita generar contenido que sea tendencia. Me explico a lo que voy. Cuando Freddy Verasgoico, por ejemplo, hizo un comentario banal y dijo, Ármese el que pueda. En aquel entonces que no había, que no había nada de lo que hay hoy día, que WhatsApp, que Instagram, que Facebook, eso se hizo viral. Y la gente comentándolo en la calle y la gente hablando en los programas, tuvo que venir Franklin Almeida del Palacio a sentarse a hablar con Freddy largas horas para hacer que don Freddy baje y luego salga a pedir disculpas, ¿no? Y a cambiar el discurso. Pero ese mismo Freddy que era tendencia por simplemente emitir una opinión, era también tendencia cuando él se disfrazaba, asumía un personaje y montaba un show. Pero ese Freddy que era tendencia porque opinaba, porque montaba un show, era también tendencia por una entrevista que él hacía. ¿Usted me está entendiendo ya por dónde voy? Freddy Verasgoico no necesitaba un enfrentamiento con absolutamente nadie para convertirse en un generador de tráfico, lo que en aquel entonces se llamaba la teleaudiencia, el rating, que hoy día es el tráfico. En tiempos de la televisión y la radio era el tráfico. Freddy no necesitaba estar peleado con Cuquín, con Boruga, al contrario. Cuando se daban esos pleitos con Cuquín y Boruga y con Nani Peña, eso la gente no lo sabía. Nadie se enteraba de eso. Se enteraba en la familia, en el entorno laboral, pero eso no trascendía. En el caso de a los poques, al revés. Sí trasciende. Tiene que trascender. ¿Y por qué? Bueno, porque Freddy tenía el talento para hacer una entrevista, un comentario, que hacer humor, que disfrazarse, que actuar. Por lo tanto, como le sobraba talento, podía hacer contenido en distintas vertientes. A los poques no puede hacer nada de eso. Y como él no puede hacer nada de eso, como a duras penas puede conceptualizar, él necesita la confrontación sí o sí. Si no hay confrontación con a los poques, él no hace contenido, porque él es incapaz de hacerlo por sí mismo. Así de simple. Entonces, cuando usted vuelva a escuchar ese debate, que lo introdujo él, lo introdujo él ese debate, ríase. Ríase. Pero, realmente, ya yo le he dado el marco teórico para usted desmontar eso. ¿Qué figura joven usted puede decir que tiene como un poco de esa versatilidad de Freddy Verasgoico? Sergio Carlos, que es actor, que es presentador, no sé si canta, en fin, que es muy versátil, muy dinámico, muy pluritalentoso. O sea, claro, guardando las distancias, pero una figura adulto joven que usted vea como que, bueno, sí, Sergio Carlos, no se puede ser mezquino con ese muchacho tampoco. Tiene muchísimo talento. Pero Santiago Matías no tiene nada de eso. Ahora, él inteligentemente ha reconocido sus limitaciones, que eso es lo genial de Alofoque. Lo genial de Santiago Matías es reconocer la falta de genialidad de Alofoque. Y como él sabe que no es bueno en esto, esto, esto y aquello, él elige un escenario en donde él puede utilizar su único don, que es el de la manipulación. Alofoque es un gran manipulador. Oigan bien, es un gran manipulador. Ese es su único don y talento. Y como gran manipulador que es, pues perfecto, él ya sabe, todo gran manipulador sabe cuáles son las teclas que tiene que tocar en el otro para hacer que baile en función de lo que él toca. Y eso es Alofoque. Si hay algo que tenemos que reconocerle a él, es que la primera persona consciente de su mediocridad es él. Y eso hay que aplaudirlo. Eso es digno de admiración. No todos los mediocres reconocen su mediocridad. Y Alofoque se eleva y trasciende su mediocridad en el momento que es consciente de qué tan mediocre él es. Y reconoce cuál es ese elemento a través del cual él puede marcar la diferencia. Y es la confrontación constante. Haga memoria y piensa a ver en qué momento él ha sido tendencia que no sea a través de la confrontación. Que no sea, o sea, o cuándo ha sido tendencia por simplemente emitir una opinión lineal. Nunca. Nunca lo ha sido. Porque sus opiniones no tienen esa facultad proteica. Adolecen de eso. Pero es el único mediocre que al reconocer su mediocridad se ha hecho brillante. Y como resultado ha tenido éxito. Ahora bien, no podrá ser como Freddy por lo que ya he dicho. Freddy no necesitaba la confrontación para trascender. Repito, Freddy Velas Goico no necesitaba la confrontación para trascender. lo podía hacer cantando, lo podía hacer presentando a un artista, lo podía hacer en una entrevista, lo podía hacer en un desahogo, lo podía hacer en un set de comedia. Pero lo fue que no puede hacer eso. Freddy Velas Goico no tenía por qué reconocer en él una mediocridad que no tenía. A lo fue que sí. La reconoció, fue consciente de ello y trascendió. No más. Con eso que ha dicho es más que suficiente para que usted mismo demonte ese soberbio debate innecesario y estúpido por demás de si Santiago Matías es el Freddy Velas Goico de estos tiempos. Nunca podrá equipararse a él menos aún superarlo. Ya es hora de ser millonario con el agarra 4 del lotedón te lo ponemos fácil. Atiende. No tienes que esperar días específicos de la semana porque los sorteos del agarra 4 son todos los días. Con 25 pesos puedes ser millonario ganas 25 millones de pesos. Si agarras 3 ganas 50 mil pesos y con 2 ganas 500 pesos. Olvídate de tantos números porque solo agarrando 4 ya eres millonario. Lotedón tu lotería de las dos. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC ya tiene su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC la de nosotros los dominicanos. Y se arma la pelea el general saca y lo mata. Hubiera sido otra cosa eso es homicidio voluntario. Si hubiera sucedido como tú lo estás diciendo que fue rápido que sacó la me le dio era legítima defensa. Pudo haber sido legítima defensa. No, porque el otro no estaba armado. No, no importa. No, el otro no estaba armado. El otro no estaba armado. Él está armado con un arma de fuego. Lo mata. Eso es homicidio voluntario. ¿Por qué? Porque está dentro del calor del momento. Una mierda que yo no entiendo. Pero legalmente se utiliza. el calor del momento. ¿Qué hubiera pasado? Un golpe o obvia alarma. Una persona que sabe pelear con un golpe te mata. Un golpe te mata. Con un golpe de puño sabe dónde pegarte y te mata. Eso no iba a ser catalogo como asesinato. En Estados Unidos los policías no lo condenan cuando matan a una persona. Pero ven por qué. Por eso. Por eso. Gente que le cae a golpe y el policía saca el arma y lo mata. Sí, por eso. Lo condenan al policía porque el otro no estaba armado. Porque no estaba armado y porque además el otro no lo estaba agrediendo. Pero son otras leyes. Son otras leyes. No, pero supongamos que en el ejemplo que me está poniendo Maracayo en Estados Unidos ¿cuánta gente ha habido y sobre todo negros? Sobre todo afroamericanos que no están haciendo nada ni siquiera se están resistiendo y los han matado por eso es que han condenado a los policías porque ellos no estaban armados no se estaban resistiendo no estaban dándole golpes a los policías y los policías de capricho ¡pum! le dieron el tiro y además de espaldas. Hay algo que pasa con el calor del momento. Ya hay otras cosas pero en el calor del momento Yo estoy hablando de casos de gente que agrede a los policías y los policías los matan. Los policías cogen cárcel. ¿Por qué? Porque no había arma. Cuando hay un intercambio de disparos o una vaina ¿qué tú crees? Que los policías se matan para ponerle arma porque tienen que ponerle arma para justificar el homicidio. ¿Me entiendes? Es un arma mortal contra un individuo que no está armado y está en una riña repentina calor del momento el tipo bueno homicidio voluntario que no es involuntario es homicidio voluntario y tiene su condena. Lo que yo digo es que aquí estas juezas o las que favorecieron con la pena mínima se fueron por el asunto del calor del momento. El calor del momento no te deja pensar. Es una riña si él tiene el arma arriba y bueno agarró y le disparó el calor del momento homicidio voluntario perfecto muy bien no es asesinato bien pero ¿qué pasa? Aquí ellos el tipo le fue arriba los separaron los separaron ya el tipo se sentó el general se fue ya pasó un tiempo ¿qué es lo que pasa? El general va a pensar ahora a pensar cómo lo va a matar ya hay premeditación ahí entonces ahí ya ¿qué calor del momento? tú me estás hablando tú me estás hablando ya ahí no hay calor del momento además fue a buscar un arma que es otra cosa señores y lean esto un arma ilegal pero ¿quién va a buscar un arma ilegal? no es un civil es un general ¿y qué hace un general con un arma ilegal? ¿y para qué se usan las armas ilegales? para matar gente y que no quede él fue ¿y tú crees que él no tenía arma ilegal? no, seguramente sí ¿por qué cogió la ilegal en vez de la legal? porque él sabía porque él se la no rastrea con la ilegal con la que se mata gente y luego desaparece el arma luego la desaparece la desapareció él la desapareció él porque no fue nadie más no estaba acompañado no, no él la desapareció precisamente porque él sabía lo que venía él sabía lo que venía entonces yo no sé por qué le dieron tanto largo tanto tiempo a ese caso sabiendo desde el principio que eso era con toda la emoción y ventaja que quería quitarle la vida a ese muchacho ¿y cómo no comprenden las juezas todas que hay una intención de matar con todos los agravantes que corresponde? bueno, el chiste es que la verdad la sociedad la familia del periodista Duncan está muy indignado yo también lo estoy como sociedad yo espero que apelen ¿por qué? porque realmente la pena es un invento es una pena que da risa como lo dijimos ahorita son 12 años según pero eso se convierte en 6 después con su buen comportamiento y después si se pone solidario con los reclusos pues le van a dar 3 y finalmente la familia de este periodista Duncan nunca va a recuperar a su hijo nunca va a recuperar el dolor con el que se ha estado pasando y la sociedad se va a quedar ahí con esa fractura del sistema judicial del sistema del ministerio porque no funciona y pues bueno entonces nosotros somos la quinta pata señores recuerden seguirnos compartir los contenidos darle like les like hagan de todo comenten y como dice nuestro querido amigo Edwin Cruz y todo eso